Bueno, como científica me gustaría ser muy breve y sucinta, pero quiero dar las gracias al jurado. Me hace mucha ilusión recibir este premio, realmente es un honor. Quiero dar las gracias a la organización de los premios Más. Creo que es muy importante esta iniciativa, muy necesario para dar visibilidad y fomentar el talento femenino. Me gustaría asimismo destacar también el gran talento de todas las finalistas, que son también muy merecedoras de este premio. Y me gustaría agradecer el apoyo de mi familia y de todos los mentores y mentoras que he tenido la suerte de tener a lo largo de mi trayectoria y que realmente me han ayudado a llegar a donde estoy. Y por supuesto, aunque yo sea la cara visible del premio, me gustaría realmente agradecer y mencionar hoy a todos los miembros de mi equipo de investigación que realmente trabajan muy duro todos los días para poder avanzar nuestras investigaciones en el campo del envejecimiento y las enfermedades asociadas a la edad. Muchas gracias. 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 Gracias.